Pero ella no me contestó, no merece Peter, muy bien, ¿verdad? No se le hable a esa gente, no se le hable a esa gente. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. La bebesita pone en su lugar a Daniel Bisoño tras llamarla Diva. La integrante de Enamorándonos respondió a los duros comentarios de Daniel Bisoño. Todo comenzó porque en Ventaneando hablaron sobre el estreno de la nueva temporada de Enamorándonos, en donde estuvo incluida la bebesita, quien ha formado parte de la emisión desde sus inicios a finales de 2016. No tiene nada que hacer en la televisión, no le traten de disfrazar cosas que no son. Una persona como esa no tiene ningún talento para estar en la televisión y hacemos mal en apoyar. Yo creí que te gustaba por buchona. Luego de las duras declaraciones del conductor Daniel Bisoño, la preferida del público no se quedó callada y así respondió al conductor. Voy a mi meta. Yo no tengo que andar saludando a nadie. Yo vengo a trabajar y punto. Quien quiera saludarme, qué bueno que se acerquen. Yo no tengo por qué saludar a nadie. Saludo a mis amigos verdaderos. A gente que nomás pasamos así, no, definitivamente no. Si se me acercan con mucho gusto, yo soy la persona más abierta, más buena onda, más accesible. Pero no podían faltar las palabras de Pedrito Sola, quien dejó más que mal parada al aspirante, a cantante. Yo te voy a contar ahorita nada más. Un día estábamos Juan Barragán y yo sentados en un comedor, en el... Y la bebé se siguió. Dije, no le hables si la mujer es una majadera que no contesta. Pero esto no fue todo. A través de sus historias de Instagram, también le envió un directo mensaje. Perdón por ser una persona diferente. Neta, perdón. Pero así soy y no cambiaré. Que no le regale paletas, Juan. Y entonces de repente, bueno, seguimos comiendo. La bebesita regresa. Y otra vez, ¡ay, bebesita! No lo peló. Jamás. Estará sorda. Le dijo ayer que era tu fan y que le rompiste el corazón. Entonces, ¿por qué no me habla? Yo la encontré una vez. Por eso ya no le hablo yo. Sin duda, el set de Ventaneando se tomó su tiempo para hablar de la bebesita. Tanto que le dedicaron más minutos del que se tardan en comentar otras notas. Resulta que la bebesita, bueno, le dimos en el ego, lloró, la lastimamos. Hizo un live con su... Tiene más de dos millones de seguidores. Hizo un Instagram live diciendo que le rompimos el corazón, que porque ella es una mujer trabajadora. No, y tiene razón. No, claro, pero nadie puso en pena de juicio eso. Muy importante para ese programa. Pero de repente ella personalmente tiene esta actitud.